hola hola cómo estás te doy la bienvenida te presto a mi papá el podcast de tati uribe hola papi cómo estás a lo más de bien mi hija muchas gracias a eso me alegra mucho muy bien papi muchas gracias bueno papi hoy vamos a hablar de un tema que parece normal pero también es muy interesante vamos a hablar de cómo lograr un balance entre la vida familiar y laboral entre el desarrollo personal y profesional parece normal pero se trata de toda una filosofía bueno y tú también fuiste filósofo mejor dicho eres filósofo pues si una hija agradecida es generosa en los elogios a su padre pues papi yo pienso que más que elogios son verdades y por eso eres el invitado de honor a mi podcast te presto a mi papá para empezar papi queremos saber cómo sugieres el equilibrio entre la vida familiar y la vida laboral si ese equilibrio o para ese equilibrio se trata de toda una planeación de la rutina cotidiana planear la rutina cotidiana del día de rutina de esa persona que quiere equilibrar acertadamente la vida familiar con la laboral así que lo primero que debe hacer es equilibrarse a sí mismo recuerda primero equilibrarse a sí mismo a su primer amor y si logra equilibrarse a sí mismo a su primer amor lo demás sería fácil como así que fácil fácil porque si amando mi existencia me equilibrio como equilibrio como ser integral las demás integraciones sociales no son más que distribuciones del amor que me tengo amor de humanidad amor a lo que soy no a lo que tengo no es amor a mi carro ni a mi casa ni es amor a mi humanidad y si yo logro amarme simplemente distribuyo ese amor a los demás por eso la clave que te traigo hoy es a hd a hd otra sigla si es que las siglas están de moda en el mundo de la economía hasta las palabras economizan a hd significa amor de humanidad distribuido bueno a ver si no entiendo mal se trata de coger el amor que le tengo a mi propia persona humana y distribuirlo a las demás humanidades no entiendes mal tática así se vive el verdadero sentido de la vida humana bueno papi y cómo practico el amor a mi existencia para que teniéndolo claro pueda distribuirlo a los demás el amor a sí mismo se practica cumpliendo a conciencia a conciencia una rutina diaria no de una manera inconsciente sino a conciencia una rutina diaria de foto de protocolos de salud integral me podrías dar algunos ejemplos de protocolos bueno los protocolos van a depender de cada persona de su propia historia de sus propios sentidos en la vida de sus propios sueños de sus propias pasiones pero más que protocolos te voy a dar una guía general pone atención a esto tática sí todo mundo toda persona al despertar después de una jornada de sueño reparador se debe decir se debe pensar y debe decidir decirse pensar y decidir que vivirá su propio ser atendiendo a lo que es a lo que le hace sentir común con los demás a lo propio como humano eso es lo que lo hace sentir a uno común con los demás no con lo que uno tiene diferente porque en lo diferente uno está hacia arriba o hacia abajo si uno vive en la diferencia vivirá en el ahogo del egoísmo si uno se ve más abajo en el ahogo de la envidia si uno se ve más arriba en el ahogo de la indolencia entonces yo me puedo pensar es como yo como alberto no como que tengo un carro que tengo una casa porque si tengo casa otros no las tienen y si tengo un carro otros tienen aviones entonces yo tengo que mirarme es como alberto y como alberto ahí sí soy igual a los demás papi si no soy de arriba ni soy de abajo en que estoy equilibrada con los demás hay muchas cosas te voy a decir algunas para que aprendamos a encontrarlas esa tiene que encontrarlo cada uno por ejemplo en que cada día tengo 24 horas ningún rey ni ningún mendigo tienen ni más ni menos de 24 horas al día y los demás humanos desean satisfacer las mismas necesidades que yo deseo satisfacer en esas 24 horas yo tengo hambre yo tengo sed todo mundo tiene hambre tiene sed yo tengo sueños todo mundo tiene sueño en eso en eso empezando porque tengo 24 horas en eso soy igual a los demás papi creo que si son iguales para todos deben ser muy conocidas estas prácticas así es son muy conocidas al levantarte haces unas reflexiones acerca de tu ser y te haces unas metas diarias luego haces el aseo general de la superficie del cuerpo pues uno se baña al levantarse luego se hacen ejercicios para la oxigenación para la armonía del cuerpo y para la movilidad de la agilidad luego viene la alimentación que es muy variable pero como la sugiero yo que sea excelente al inicio de la jornada laboral o de trabajo o de vida despierto a la media jornada una comida normal y al final de la jornada de la jornada una comida discreta porque generalmente llega el inicio del dormir recuperador por ejemplo la noche no sobra recordar que la rutina se puede lograr diciendo y pensando los que se quiere porque uno dice nada es que yo no tengo una rutina hay que hacer la tática hay que hacer una rutina y si uno no la tiene uno la va logrando como por partes desde lo pequeño hacia lo grande se escribe la rutina que que nos que no tengo la rutina de bañarme todos los días pues empieza a bañarte hombre que un minuto de dos minutos tres minutos presentó caso que que el cuerpo reciba que todo el cuerpo reciba el agua poco a poco tienes que ir viviendo la rutina en cada día aquí ya mismo otra cosa que hay que hacer todos los días para poder lograr una rutina ejercitando el desprecio a esos pensamientos subconscientes que tratan de apartarlo a uno de la realidad de aquí y ahora que son que son como unos duendecillos que se meten porque como uno en todo momento tiene su pasado detrás de uno hay cositas que que oyó ayer que oyó antier que hace un año le lo conjuntieron entonces van apareciendo y lo quieren sacar quiero que sea consciente de esa rutina diaria para poder lograr este método que estoy diciendo bueno y esa es la rutina como de amor para mí ahora para la familia que hacemos ahí pues primero pues que quede claro me amo a mí mismo como demuestro el amor es demostrar el amor haciendo una rutina que cuide mi salud que cuide mi felicidad mi vida mi tranquilidad entonces luego voy a pasar ese amor hacia la familia primero que todo voy a decirte que voy a entender en esta en este diálogo voy a entender como familia ese nicho acogedor donde vivo a diario mi relación humana ese nicho cualquiera que sea los hermanos los padres con los hijos los las parejas lo que sea después de mí es el que sigue en orden de prioridad ese nicho es el dueño de mis energías y es para ese nicho que cuido mi es para ese nicho que cuido mi integridad inclusive ese nicho es el que le da sentido a la vida y es el que le da entusiasmo al trabajo verá estatica que en la integración de la vida familiar y la vida social hay que tener cuidado de mantener lo familiar sobre lo laboral pase lo que pase así como yo primero mantengo lo personal sobre lo familiar después tendré que aprenderlo a tener lo familiar sobre lo laboral tú has tenido o has estado alguna vez frente a la necesidad de tener que escoger entre la vida familiar y el trabajo yo ya sabía que me harías esa pregunta porque te gustan mis historias eso es pura curiosidad curiosidad científica papi bueno entonces para satisfacer tu curiosidad científica te cuento que una vez falté a una reunión de profesores la jefe de mi departamento cometió el error de interrogarme en medio de la cafetería y en voz alta me dijo hey usted no viene a la reunión de profesores entonces yo también en voz alta y no con más educación le respondí que había estado en una reunión de padres de familia en el colegio de mis hijas y ella se atrevió a continuar en voz alta diciendo y eso le parece más importante y en el mismo tono le respondí fíjese que sí doctora y como me di cuenta que ya se había lucido frente a todos los presentes y que tal vez ese había sido el deseo de lo que había de lo que había hecho entonces me retiré papi sabiendo que faltaste a una reunión de profesores no hubo sanciones no para mí no mira mija después de ese suceso se me quejó ella misma se me quejó del temor que tenía acerca de una posible regresión de uno de sus pequeños hijos y yo en términos cordiales le hice ver que le estaba dedicando demasiado tiempo a la universidad y que en la medida del exceso trabajo del tiempo dedicado más allá de la jornada laboral le estaba faltando a la atención de sus hijos y entonces ella me creyó pues porque yo era tenía fama de ser un especialista en cuidar hijos ella me comprendió agradecida y me presentó sus disculpas por haber tratado de apenarme del medio de la cafetería claro pues que yo me apeno por muchas cosas pero yo me sentía seguro así no fuera reuniones yo me sentía seguro porque siempre hacía mi trabajo docente teniendo a los alumnos como centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y yo sabía que mis alumnos lo reconocían, lo demostraban cuando hacían evaluaciones de profesores entonces mis alumnos eran como el búnker porque la universidad me echaría si fuera un mal profesor del resto claro, papi también ahora se me vienen a la mente otras historias como cuando te iban a contratar en un puesto para viajar por varios países y dijiste que no porque no querías dejar a tus hijas o ya luego estando jubilado que te buscaban mucho para entrenar o ser asesor en colegios pero preferiste decir que no para poder estar a mi cuidado así que sí, siempre has sido ejemplo de que pones por encima de tu familia la familia por encima del trabajo eso, pero tú primero, forever ah, sí, claro, es que yo no puedo dar lo que no tengo primero tengo que darme amor a mí ese amor repartirlo, distribuirlo ¿cierto? claro, como en el avión que la zapata dice si nos vamos a caer de aquí, póngase usted primero la careta correcto, me parece que ese es un principio muy bueno hay gente que dice, ah, que eso es egoísmo que le hace que sea egoísmo, pero así es como tiene que ser claro, papi, entonces entre familia y trabajo más que equilibrio hay un desequilibrio así es, si así lo quieres decir así está bien porque hay momentos en que el equilibrio de la vida depende del desequilibrio porque cuando uno está frente a dos situaciones que entre ellas están en equilibrio uno tiene que tomar partido por una de ellas en ese caso uno se encuentra en un dilema ¿qué es un dilema? es una situación entre acercamiento y rechazo a lo uno o a lo otro y eso en términos de psicología no es más que una situación patológica por eso es bueno que en todos los momentos de la vida una persona disponga de un orden de valores porque mira, si yo tengo un orden de valores cuando se me presente una situación frente a la que tenga que tomar una decisión el orden de valores me dice bueno, primero acá si en un momento dado hay un orden de valores entre la familia y el que tengo que escoger entre la familia y el trabajo como en mi orden de valores primero es la familia que el trabajo me queda fácil tomar la decisión por la familia inclusive llegué a decirle a los jefes no es que yo trabajo es porque tengo que ganarme el pan para sostener mi familia pero si no pues ni siquiera trabajaría entonces cuando una persona dispone de un orden de valores claramente determinados evita las dudas todas las veces que puede y toma decisiones firmes y fáciles de sostener claro y siento que también eso baja un poco en los niveles de frustración aquí te cuento papi que desde que quedé en embarazo de Valentino he generado mucha comunidad también de mamás emprendedoras y una de las cosas que más me escriben es ese sentimiento de frustración porque tú sabes que bueno después de un parto uno es como un trapo súper cansado adolorido eso es lo que eso es lo que eso es lo que hace que las madres sean el ser el primer ser en este mundo el que más se ama sí y bueno después viene ya un poco más estable el tema pero luego ya los niños empiezan a querer jugar más estar más en riesgo y casi todas las mamás me dicen me siento muy frustrada porque mi hijo me quita todo mi tiempo para trabajar no puedo hacer absolutamente nada y yo siempre bueno no sé si sea una teoría porque no sé si sea una idea original siempre cuando yo hablo de la planeación les digo que una cosa es la planeación de personas que no tienen a nadie a su cuidado es decir una persona soltera que puede dedicarse a su trabajo mucho tiempo o a su universidad o lo que sea y otro muy distinto es una persona que tiene a su cuidado de pronto a sus abuelitos a sus hijos a un hermanito con una discapacidad que ya hay otro ser que depende de uno entonces deberíamos ser más flexibles también sí mira y yo te cuento que recuerdo en este momento que teniendo seis hijos cinco niñas y un niño a cada uno oiga a cada uno las compañeras le decían usted es hija única sí porque las compañeras se daban cuenta de la tensión que yo que o la llevaba o que me acercaba o que iba a la reunión de padres de familia que estaba pendiente de de cada una como si fuera hija única así es ya veo papi entonces como el amor personal se distribuye hacia la familia pero falta que nos digas como el amor personal se distribuye hacia el trabajo bueno el amor personal se lleva al trabajo cuando se mantiene una actitud permanentemente permanentemente una actitud constante de ser útil y agradable útil y agradable se es útil cuando se estudia la la actividad laboral hasta tanto se tenga la perfección que le permita a los usuarios a los que reciben el efecto de mi trabajo de lo que estoy haciendo que les permita sentir satisfacción confianza efectividad eficiencia de lo que yo estoy haciendo se es útil cuando cuando la el usuario de lo que estoy haciendo queda a satisfacción por esta razón considero por ejemplo que estudiar la tarea de estudiar es parte de la vida laboral porque el estudio la investigación el ejercicio repetitivo de las funciones va perfeccionando nuestra vida laboral ser útil es ser un buen trabajador en todo el sentido de la palabra y ser agradable es mantener la relación humana empática con todos los miembros del puesto de trabajo con su contexto con los con los de las empresas relacionadas con los jeves entonces útil hacer bien el trabajo agradable mantener una relación humana empática con todos los que estén alrededor así es yo sé que siempre has insistido en que seamos útiles y agradables sabedores pero también buenas personas un ser integral pero papi nos falta algo que será bueno el balance entre el desarrollo personal y el profesional bueno el balance entre el desarrollo personal y el desarrollo profesional en este momento yo veo que a través de los podcast titulados te presto a mi papá hemos aconsejado buscar que todas nuestras acciones se vayan dirigiendo a una vida apasionada que todos los momentos de nuestra vida personal laboral y familiar estén guiados por lo que nos apasiona hubo inclusive un podcast por allá que titulamos cómo encontrar la pasión entonces te digo lo siguiente todo lo que hagamos con pasión nos está llevando a niveles más altos si nos apasionamos con nuestra vida y nuestro trabajo estaremos estaremos frente a vida personal y a profesional de un envidiable balance entonces el balance se da como consecuencia de una vida de amor bien distribuido si yo trabajo con pasión yo estoy estoy desarrollando mi persona y si trabajo con pasión estoy desarrollando mi vida profesional porque soy una persona que trabaja apasionada no sé si me hizo entender que veo las imágenes como muy depuración me alegra es que pues claro hija de quien hija de tigre sale pintada bueno papi muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio creo que hay mucho mucho contenido de valor acá y sobre todo entender eso que siempre que tengamos una escala de valores bien definida ese equilibrio desequilibrado va a funcionar muy bien algo más que decir que yo cuando cuando me meto en temas así como de filosofía o que hablo de cosas así como siempre como que me queda la necesidad de esperar que me hagan preguntas cuando estoy conversando con alguien sobre temas así como que hay que meterle en mucha filosofía yo espero como que me hagan preguntas tú puedes decirle a tu comunidad que si tienen preguntas sobre temas así difíciles que a veces hablo yo o enredados porque uno a veces no está pues todo el día como para para explicar claramente que hagan las preguntas y les ayudamos respondiendo aclarándolos si mi papá en estos días yo estaba viendo un episodio en youtube y vi los comentarios y cuando vi ya mi papá les había respondido un montón entonces si tienen preguntas pueden ir al episodio que va a estar saben que siempre lo tenemos en spotify y en youtube pero como en spotify no pueden dejar comentarios directamente en youtube si pueden dejarlos con sus preguntas inquietudes quejas y reclamos que ahí mi papá les va a estar respondiendo bueno papi algo más eso aquí listo a responder las tutelas las tutelas bueno mira siempre a la orden muchas gracias aquí estamos y bueno y recuerda que siempre te espero en mis redes sociales donde me encuentras como Tati Uribe M y que nos escuchamos el próximo martes por youtube y por spotify feliz día ok nasty huh 2 3 ドン 2 3 2